¿Cómo se ha trabajado durante toda una semana? italiano tiene jugadores de jerarquía como para hacer un buen espectáculo sabemos que estudiante viene de realizar un gran triunfo allá en Arsenal y bueno, creo que si las cosas se dan va a salir un buen espectáculo ¿Es distinto jugar contra Caruso? No, no es distinto, es un técnico que pasó por acá, me dio la posibilidad de obtener mi primer campeonato él va a tratar de hacer la mejor manera de las cosas para poder ganar y yo desde mi lugar junto con mi compañero y el cuerpo técnico trataremos de hacer las cosas de la mejor manera para poder llevarnos un buen resultado acá Estamos muy bien, yo creo que esto nos sirvió para ya acentuar mal lo que era la pretemporada, nos vino bien para algunos detalles no habían quedado y creo que la semana que pasó nos sirvió para todo lo que sea físico y táctico, terminar algunas cosas y con respecto, bueno tenemos algunas lesiones pero esperemos que lleguen, en el caso de Aragón vamos a ver mañana cómo está, lo vamos a probar, yo creo que va a llegar pero estamos bien, estamos bien estamos ahí peleando arriba ojalá podamos ganar la estudiante para seguir peleando la punta ¿Qué es lo que tienen que mejorar con respecto al partido anterior? Yo creo que nosotros tenemos que mejorar lo que es la concentración en algunas pelotas paradas nosotros tenemos cuatro goles en contra y hicieron tres goles en pelotas paradas que eso molesta porque al ver marcas fijas y todas esas cosas si no es concentración, no pasa por otro lado así que tenemos que mejorar en lo que respecta a la concentración sí sí Gracias por ver el video.